A mi nadie traeré, vos serás primero eres Juntos morimos tan, que todos sus valores Es la nuestra escuela, el chico de la familia Tenga en su corazón, educación y amor Así que las que empiezan, te enseñamos mi vida A tener, día o día, para prosperar la vida En el mes y las mar, son una gran venta Mujer a vivir, de ganar el mar Mames y las mar, son una gran venta Todos, solo importan, que la noche es el lugar Mames y las mar, son una gran venta 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 La fe de pelicones a la psicopedagoga Ella está ayudando, será que todo siga a mi Dios No es la alema unidad, que te sonan de la gente está Somos pocas, sobretodo mi vida Y espertota y yo, que somos una piña Uy, a la falta mes, por de una gran familia Y espertota y yo, que somos una piña Susa la falta mes, por de una gran familia Susa la falta mes, por de una gran familia